¿Qué es la reconstrucción de un pueblo? Y también tenemos derechos internacionales que también nos protegen como pueblos originarios, pero lamentablemente los estados no los respetan y por eso igual están sucediendo, han sucedido estas cosas. También la vandalización del revue de la machi creo que es algo grave que sucedió y da a conocer también el racismo que todavía existe en esta sociedad que estamos hoy en día. A pesar que se supone que se ha avanzado mucho, pero siguen habiendo estas prácticas que vienen de antes del tiempo de la colonización, de la invasión. Hoy día siguen habiendo esos mismos pensamientos lamentablemente en la sociedad y esperamos que esto pueda cambiar. Y que también decir que con devolver el espacio solamente y con liberar al albamien no se quita todo el daño psicológico, espiritual que se hizo, el desequilibrio espiritual que se hizo a través de eso con la machi y con todo su lofi y con todo el territorio. Hoy día es algo que debía suceder, que debían salir libres, que el estado debía entregarle a mi territorio, es su deber que lo tenía que haber hecho, pero el daño que fue causado no se va a reparar solamente con eso. Hoy día el albamien tiene muchos procesos que hacer para volver a retomar el equilibrio en su territorio. Entonces también seguir pidiendo el apoyo al albamien de los pupeños, albamien, albamien, albamia, 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 albamia. Poder seguir apoyando al albamien, a su lofi, a su proceso, porque diría yo como machi también entiendo el dolor que está sufriendo al albamien, que aún su rey está siendo vandalizado, fue vandalizado todo lo que hicieron. La destrucción de esos espacios no es algo fácil de recuperarse, porque a nivel espiritual también se genera un tipo de tran, un sufrimiento, un dolor, que eso no se va a recuperar tan fácil. Pero también depende de nuestro pueblo, de nosotros, que nos podamos unir nuevamente y poder nuevamente levantar todo el trabajo que ahí ya se había levantado.